qué tal amigos el día de hoy vamos a estar actualizando estas luces y vamos a estar poniendo unas luces como estas para esto lo único que necesitamos es un arnés porque este es un auto toyota y los toyotas necesitan de este arnés para poder actualizar estas luces en cualquier otro auto sólo se pueden cambiar y ponerle esta ya que es la misma conexión aquí trae la misma conexión miren el detalle con toyota es que ellos tienen la configuración de las luces diferentes entonces por eso es necesario utilizar este arnés el arnés cuesta como 15 dólares las luces también no son caras valen como 25 o 30 dólares cada luz entonces vamos a estar instalándolas y ya ustedes van a ver y aquí ya está y esta es la luz que vamos a estar quitando y estas son las nuevas que le vamos a poner si pueden notar que la conexión es exactamente igual el único detalle es que no funciona si solo se instalan así se debe poner el arnés entonces vamos a proceder a la instalación del arnés aquí lo que hicimos fue ya empezar a poner el arnés por aquí por aquí lo logramos meter miren entonces básicamente lo que se tiene que hacer es que este va a ir conectado al conector de la luz va a ir conectado a este este y este es el nuevo conector así que cuando conectamos este en el arnés este va a ir conectado con este ahí va a ir conectado este es el que va a ir conectado ahí y este es el que va a ir conectado a la luz después va a correr por aquí y va a ir conectado con este otro va a ir conectado con este otro o sea que entonces lo tenemos que poner este aquí el otro conector de la luz este otro ya no se va a usar porque ya tenemos este que va a traer corriente desde aquí este va a necesitar ir conectado a la batería o lo debemos de conectar en un lugar donde haya corriente continua para que de corriente a lo que son las luces aquí conecté ya aquí están conectadas estas son para las direccionales y estas son para las luces medias así que aquí ya está conectado asegúrense de que funcione aquí ya se probaron y todo está bien aquí es así como va todo conectado como este necesitaba ir a la batería solo busqué una corriente continua aquí y entonces aquí estoy agarrando corriente y aquí tiene el fusible de seguridad así es como quedan ya instaladas aquí está la otra lo único que queda es poner los cobertores que van aquí vamos a ver si funcionan las direccionales aquí están las direccionales aquí están puestas las luces de día vamos a ver las direccionales ahí están las direccionales ok amigos espero que el video les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que os que compartan, que se suscriban nos vemos hasta la próxima